¿Qué es la idea de la Feria del Libro? Y pensamos también en la ciudadanía en términos sociales. Por ese motivo vamos a estar trabajando sobre la idea de los talleres de preparación para el retiro laboral. Es un plan nacional que estamos llevando adelante desde ANSES desde hace un año. Y entendemos que es una política interesante para este sector de la población. Primero porque nunca antes se desarrolló un plan nacional de estas características que tienen que ver con acompañar a la gente en este momento que significa el despegue laboral de transición entre lo que vino haciendo durante toda su vida y los años por venir. Nosotros sabemos que en función de un Estado presente, de políticas públicas activas, hoy la longevidad es el destino de las grandes mayorías. Recientemente nuestra Presidenta anunció la extensión de la cobertura del Plan Nacional de Vacunación. Se amplió también el porcentaje en cuanto a los remedios que cubre el PAMI. Lo cual cada vez entonces tenemos que imaginarnos que tenemos un escenario de más adultos mayores en la Argentina. Y la idea es, bueno, también pensar qué calidad de vida le damos a esos años y que esto no es solamente un logro en términos individuales, sino que es un logro en términos sociales. Cómo la Argentina aprovecha bien de ese enorme caudal de experiencia y de conocimiento que son los adultos mayores. Y para eso hay que prepararse, hay que pensar, hay que pensar en ese proyecto que se pone en marcha después que uno se jubila, porque se jubila del trabajo, pero no de la vida. Y entendemos que hay un rol de los mayores en la sociedad que es central como historia viva y ya te digo, y como ese bagaje enorme de experiencia y de conocimiento. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando. También nuestros talleres de formación para poder ejercer los derechos de la seguridad social. Desde el 2003 a esta parte, realmente podemos decir que la Argentina cuenta con un sistema de protección social que nos hace sentir muy bien a todos los argentinos, porque es la manera en que nos cuidamos entre nosotros. Pero insisto, hay que conocer estos derechos para poder ejercerlos. Y de lo que se trata es de poder acercar en forma de manual este compendio de derechos en materia de seguridad social. Y la idea es hacerlo de una manera ágil, dinámica, interesante. No solamente acá en la Feria del Libro, sino que además la gente que pasa por la feria sepa que estamos haciendo estas cosas y nos pueda llamar por teléfono, conectarse con nosotros, aprovechar la cantidad de oficinas que tiene ANSES en todo el país, para que podamos empezar a hacer de esta cercanía y de este trabajo de capacitación ciudadana una dinámica cotidiana. Estos dos talleres vamos a estar trabajándolos aquí. También vamos a estar presentando nuestro programa de seguridad social para los pueblos aborígenes, bienestar para nuestra gente. Es la primera vez que se realiza en el país, teniendo en cuenta a todas las etnias que conforman también nuestra identidad como nación, respetando cultura, respetando la vida en comunidad. Allí nos acercamos para que también puedan ejercer sus derechos en materia de seguridad social. Y luego tenemos un espacio especial para los adultos mayores, con la presentación de todos los talleres y las actividades que realizamos para fomentar el liderazgo de los mayores en la comunidad y fortalecer sus organizaciones. Gracias por ver el video.